La prohibición del trabajo infantil fue un hito conseguido por la clase obreda en contra de la burguesía industrial que veían ellos mano de obra barata y eficaz. Las niñas y niños realizaban larguísimas jornadas laborales de entre 14 y 16 horas, recibiendo un salario mucho menor que una persona adulta, perjudicando así a su desarrollo tanto vital como educativo. A pesar de que esta práctica se ha visto aburrida en los países del primer mundo, desafortunadamente en muchos lugares aún existe explotación laboral donde se producen productos para el primer mundo.